Estas son las preguntas más importantes para que puedas realizar tu proceso de postulación al programa de becas. ¿Qué es el programa de becas y a quién va dirigido? Es un mecanismo mediante el cual se estimula la excelencia académica y se disminuyen las limitaciones económicas en función de la permanencia del estudiante de la institución. ¿Cómo debo diligenciar el formulario de postulación para que mi solicitud sea tenida en cuenta? Consulta los tipos de beca y sus requisitos de postulación con el fin de identificar la beca a la que aplicas según tu interés. No debes dejar ningún campo vacío, con información errada o desactualizada. Debes subir los documentos requeridos donde se evidencia de forma clara y legible la información. Debes terminar el proceso de postulación dando clic en el botón Guardar al finalizar el formulario. En caso de ser agendado en la entrevista, debes estar pendiente del correo electrónico que registraste en la solicitud. De acuerdo con la configuración que tengas en tu equipo, el correo puedes llegar a tu bandeja de entrada o al correo no deseado. ¿Qué puedo hacer si no tengo los documentos que me piden anexar en el formulario como recibos públicos y mi foto? Tienes hasta la fecha del cierre de la convocatoria para postularte y adjuntar todos los documentos requeridos. Si tienes alguna duda, pregunta comunícate al correo becasymonitorias arroba poligran.edu.co Si voy a ingresar al poli, ¿puedo aplicar a una beca? Es necesario que te encuentres admitido en el programa académico que vas a cursar. Consulta los diferentes tipos de becas y sus requisitos de postulación en nuestra página web. Realiza el proceso de postulación en las fechas determinadas para cada periodo a través de www.poli.edu.co ¿Cómo debo renovar mi beca? Debes estar atento al correo donde se te notificará las fechas establecidas para la renovación del beneficio. Debes cumplir con los requisitos de renovación teniendo en cuenta el tipo de beca del cual eres beneficiado. Cuando inicie la convocatoria, las fechas de apertura y cierre se comunicarán a través de los canales oficiales del poli. ¿Cuáles son las fechas de publicación de los listados? Las fechas de publicación de los resultados serán comunicadas en www.poli.edu.co. Somos diferentes. Somos poli. Politécnico Gran Colombiano.